Vamos a ver qué medidas podemos llevar a la práctica para poder estar informados a través del Briconsejo que nos prepara todos los meses nuestra compañera María y seguro que os va a gustar. Damos paso al vídeo, por favor. En nuestro Briconsejo de hoy queremos recordaros la importancia de reflexionar sobre el origen de las noticias que consumimos y los intereses de los grandes grupos mediáticos. Por una parte debemos estar en guardia para no olvidar que el tratamiento de las noticias nunca es inocente y que por otra parte la elección de los hechos que van a ser tratados lo es aún menos. Desde aquí no queremos alertar sobre el trabajo de las periodistas sino sobre la influencia que sobre estas personas tienen los grandes grupos mediáticos para los que trabajan. En el Estado español hay muy pocos medios realmente independientes y con independientes nos referimos a medios que no tienen detrás a las grandes corporaciones económicas. Porque ¿qué pintan las constructoras, las grandes inmobiliarias, las oligarquías en general detrás de los grupos mediáticos? ¿Son las mecenas del periodismo? ¿Desgrava la inversión en información? ¿O bien es un negocio rentable? Nosotras nos decantamos por esto último. La información es un negocio, no sólo por los beneficios que reporta directamente con la venta de noticias, publicidad, etcétera, sino, y esto es lo más perverso, por la cantidad de beneficios indirectos en forma de ocultación, falsamiento de la realidad, creación de opinión, etcétera. De la misma manera, los medios de comunicación públicos, aquellos que se construyeron con nuestro dinero, han estado y están controlados por las tendencias partidistas. Dependiendo de quién tenga el poder, habrá una línea editorial u otra. Muchos de ellos, además, están siendo desmantelados. No olvidéis tampoco que estos mismos medios son los que dirigen nuestros gustos, nuestro ocio, nuestras aficiones. Es a ellos a los que acudimos para saber qué película ver, qué libros leer o qué turismo hacer. En resumen, la información es un arma y ellas, las poderosas, han decidido quedarse con ella. Por eso hay que estar alerta y no dejarse engañar. Por una parte, deberemos estar atentas a cómo una misma noticia es tratada por los diferentes medios. Por otra, tenemos que ser parte activa y estar a la búsqueda de aquellas realidades que las poderosas han decidido que no sean noticia. Existen medios alternativos, que se mantienen a base de aportaciones de su propio público y que, en caso de tenerla, cuidan mucho la publicidad que les contrata. No referimos, por ejemplo, a La Directa, Diagonal, La Marea, Mongolia o radios como Carne Cruda, Radio Clara, Cabezas de Tormenta y otras radios libres. Portales de Internet como La Haine, Portal Oaka, Alas Barricadas, Rebelión, Rojo y Negro y, por supuesto, los compañeros periodistas que se juegan el tipo en la calle, dando a los activistas el nombre que otros medios olvidan. Hay más, desde luego, pero lo importante es recordar que ellos hacen bien su trabajo y han conseguido una cierta independencia. Sin embargo, lo esencial es que nosotras demandemos esa información independiente y que seamos críticos. No nos dejemos convencer por los titulares ni nos creamos que todas las noticias son inocentes. Detrás de cada una pueden esconderse intereses que solo beneficiarán a algunas personas.